Hola que tal y bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tomaki Remington y bueno estamos en un episodio mas de Yu-Gi-Oh! Duelings Vale vamos con nuestra primera parte ya que la primera parte de apertura de sobres se perdió Así que en teoría debería de ser la primera parte de este apertura de sobres de Stardust Y vamos a tratar de conseguir nuestro dragoncito que es el de sincronía Y vamos a ver si en esta ocasión nos sale dragón de polvo de estrellas Y también vamos a aperturar 45 sobres, vamos a terminarnos esas 7500 gemas que tenemos para hacer aperturas Y vamos con los primeros 10 Bueno mencionarles que ya tuvimos nuestro primer directo en el canal Sin embargo pasaron muchas cosas durante estos dos días problemáticos yo diría Y también vamos a definir que días vamos a sacar directos y cuantos directos a la semana vamos a sacar también Vale tenemos mirada suculenta, tenemos efecto de cualquier cosa Así que es una super rara nada más Un pequeño detalle tenemos 3 curibitos, mirada sensual, división de 1000 curibos, efecto de rara, sobrenormal Y efectivamente es una rara nada más Vale tenemos nuevamente 3 curibos, guiño de curibo, división de 1000 curibos y tenemos efecto de super rara Vale es mirada suculenta y tenemos venga aquí puede ser la ultra rara pero espero que sea el dragón de polvo de estrellas Y no es una super rara fuera de lo de efecto de ultra rara Vale tenemos 3 curibitos, sobrenormal Y es una rara nada más Bueno como les estaba mencionando estaba pensando definir que día vamos a hacer directos Y principalmente yo creo que va a ser quizás 3 directos a la semana Entre sería lunes, viernes y el otro día estaría por definirse ya sería sábado o domingo Obviamente por mientras hasta el momento va a ser directos y sin comentar nada porque no tengo micro Y varias cosas me pasaron estos dos días precisamente con el micrófono y precisamente con la computadora Resulta que ayer que hice la primera parte de la apertura de sobres de esta caja Se me daño el Sony Vegas y luego perdí el archivo del video Entonces ya ni lo pude editar Afortunadamente pude solucionar ese problema Conseguí otro editor de video No es igual de justificado que el Sony Vegas Pero para lo que hacemos en edición nos va bastante bien Entonces ya vamos a seguir subiendo contenido Primero que nada para sacar recursos para diversas cosas que necesitamos en el canal Entre una de ellas sería el micro Unos audiculares con micrófono Y precisamente también para restaurar el PC Y necesitamos también dinero para hacer unas modificaciones también Y en la PC que recuerdo son tres cosas que tenemos que hacer para que de alguna manera ya siga funcionando mucho mejor el canal Por mientras los directos van a ser solamente con la música del juego como tal En el chat estar contestando y ya una vez que se tenga oportunidad de comprar los auriculares por modo USB Ya vamos a poder ocupar el micro Pero por mientras vamos a hacerlo así Los directos yo creo que los voy a dejar precisamente lunes y viernes Que son los días que puedo hacer directo a cualquier hora Y ya los sábados y domingos sería por definir y eso de alguna manera si va a haber comunidad También vamos a seguir creando la sala de duelos para echar unas patillas, unas risas Nada más, no es cuestión de ofender a nadie Obviamente va a haber momentos que uno se distraiga, otros que no Y así sucesivamente Pero lo principal es que nos las pasemos bien Que crezca la comunidad Y más que nada Están un poco más cercanos a ustedes como suscriptores Muy bien, vamos Tenemos aquí un efecto de súper rara Tenemos, veamos si tenemos algo bueno No, vienen con los gustos Ya vienen estos también Son muy importantes los gustos por las sincronías que también tienen Y los efectos que también tienen Vale Ok Veamos Tenemos efecto de cualquier cosa Letras egipcias Mirada suculenta Y tenemos Ojo Puede ser que aquí venga el dragón de polvo de estrellas Y no me lo puedo creer Tenemos el sabre Bien Y el polvo de estrellas nos van a hacer Yo creo que comprar toda la caja para que salga esta carta Vale Muy bien Tenemos efecto de tres curibos Tenemos efecto de súper rara Mirada suculenta Y ha de ser una súper rara Yo nada más creo Vale Ok Vamos 20 sobrecitos Y vamos con otros 10 más Veamos Tenemos tres curibos Tenemos efecto de mil curibos Efecto de nada Sobre normal Ok Tenemos un curibito Y nos dice que es un sobre normal Y tenemos a gusto Ese está bueno porque tiene buena defensa Si no mal recuerdo Y aparte de sincronía Entonces nos puede funcionar Vale Tenemos Sobre normal Ok Tenemos tres curibos Tenemos Efecto de mil curibos Mirada suculenta Efecto de súper rara Y definitivamente no es la ultra rara Tenemos tres curibitos Y nos dice que es un sobre normal Vale Tenemos Sobre normal Tenemos tres curibos Tenemos Sobre normal Vale Tenemos Sobre normal Tenemos Tenemos Sobre normal Ok Vamos 30 Nos faltan 10 Comprando No apagues Del dispositivo Ni cierres La aplicación Ok Venga Tenemos Sobre normal Sobre normal Sobre normal Veamos Nuevamente Sobre normal Vale Tenemos Sobre normal Ok Tenemos Sobre normal Nuevamente Y nuevamente Parece ser Otro sobre normal Veamos Tenemos 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 Sobre normal Ok Tenemos Efecto de cualquier cosa Mirada suculenta Venga acá No No es el dragón De Estrellas Es una súper rara Nada más Este troleante Vale Tenemos Sobre normal Muy bien Tenemos Sobre normal Nuevamente Ok Vamos con Otros Cinco más Que serían Los últimos Que haremos En esta apertura Comprando No apagues Del dispositivo Ni cierras La aplicación Ok Gracias Vale Sobre normal Vamos con Otro más Y ya nos Quedaríamos Nada más Con 90 sobres Para Terminar Esta Ahora sí Que la Primera ronda De la caja Vale Muy mal Diría yo Vamos con Otro Más Salieron Los dos Monstruos De sincronía Ultradar Si no puede ser Que no salga El dragón Pero bueno Vale Tenemos Sobre normal Vamos con Otro sobre Más Y nada más Que eran Cuatro Ultraradas En todos Esos 90 sobres Van a estar Las cuatro Ultraradas Que nos faltan Para completar Y veremos De esas cuatro Primero si nos sale El dragón De polvo De estrellas Y si no Pues vamos a Tener Que completarlas Vale Tenemos Un sobrecito Más Que nos falta Y ya con esto Terminamos Esta Primera Segunda Parte De apertura Sobres Muy bien Sobre normal Y con esto Terminamos Y bueno Entonces Estamos por Definir Si van a ser Tres o dos Directos Por semana Y también Se queda pendiente Sobre Eso Precisamente Si va a ser Sábado Domingo O entre Semana Que si fuera Entre semana Se tendría que ser Después de las 10 Entonces Y no sería Comentado Ojo ahí También el detalle Si es entre semana Después del martes A jueves Sería a las 10 Y no sería Comentado Porque ya A esas horas Ya hay gente Durmiendo aquí Entonces Sería Sábado Domingo Lunes Y viernes A cualquier hora Sería comentado Obviamente Antes de las 10 Y sería Cuestión De que Más o menos La comunidad Diga Sabes que Sería bueno Como a las 8 A las 7 Para que podamos Acoplarnos A todo ello Si te ha gustado Este video No olvides Darle like Compártelo Con tus amigos Suscribíos Si es que todavía No lo has hecho Y nos vemos Para el siguiente video Hasta luego Más o menos Más o menos ¡Suscríbete!